En esta semana en el Senado, entrevistamos a la senadora antioqueña Liliana Rendón, quien hace un balance de sus jugadas en pro de las mujeres y del país. Soy la promotora del aumento del salario para las madres cabezas de familia. He venido trabajando la ley del adulto mayor en Colombia. Todo lo que tiene que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con no al aborto en ninguna circunstancia. Que eso va en pro de la mujer. Confirmó su apoyo al director técnico de la Selección Colombia, Hernán Darío Gómez, e hizo un llamado a la mujer agredida a denunciar. Me ratifico y el bolillo debe continuar. Y la mujer, si realmente es culpable, es inocente, ¿qué fue lo que pasó? La verdad la tiene ella. Ella puede decir, y ella sabe que es muy raro que teniendo todo un país que la quiere escuchar no salga. Y es muy raro que no se defienda. Y es muy raro que parece un acto de cinismo de ella que esté escondida, no de la cara, mientras la vida de una persona como el bolillo se acaba. Afirmó que el director técnico ha hecho un buen trabajo por el país. Yo creo que en este momento el país necesita de lo que ha sido el bolillo durante 30 años. Que le ha dado grandes triunfos. Él ha demostrado que ha sido una gran persona. El bolillo jamás ha agredido a nadie en su historia personal. Y hoy no podemos juzgarlo por un hecho. Un hecho que aún no hay claridad. Y que todo lo que digamos y todo lo que se dice en este momento es simplemente conjeturas, simplemente interpretaciones. Calificó de injusta la actuación de quienes se dedican a juzgar sin argumentos. ¿Por qué no miramos la circunstancia que movilizó a ese gran hombre que es bolillo, a ese excelente papá, a ese esposo, a esa persona que le ha dado tanta gloria a este país y dejamos de juzgarlo tan apresuradamente? Porque eso sí les quiero decir, es la injusticia más grande que no demos el derecho a la defensa siquiera y que estemos juzgando, condenando como en la época de la Inquisición. Argumentó que en cualquier cancha los seres humanos tienen derecho al debido proceso, a segundas oportunidades y a ser escuchados antes de su expulsión. El bolillo debe mantenerse, pero sí debe aclarar su situación personal. Pero esto le compete a la persona en cuestión denunciarlo. No somos nosotros. Nosotros nos compete y eso es lo que yo hago hoy. Acatar, escuchar y como ser humano darle una segunda oportunidad al bolillo. Sería un acto de incoherencia nuestro no solidarizarnos, porque hoy le pasa al bolillo. Mañana puede ser a mí o a alguno de ustedes. Pero también amonestó la actuación del bolillo y expulsó del partido todos los actos de violencia ocurridos en el país. Le saco la amarilla al bolillo porque no estoy de acuerdo con su conducta ni la apruebo. Pero yo pienso que a las mujeres sí les diría que la roja hay que sacarla aquí a los abusadores sexuales, para las mujeres maltratadas, para la violencia intrafamiliar, para lo que está pasando con el adulto mayor en Colombia. Pero al bolillo, desde la parte humana, desde el debido proceso, yo le doy la amarilla. Una amonestación, pero no comparto su salida. Lo apoyo que se quede, pero que esto que pasó nos sirva para nuestra sociedad futura como tema de educación. Porque sé que el bolillo con su nobleza nos va a ayudar a que de aquí hagamos una gran cátedra y que le mostremos al país que los personajes como él y como los seres humanos nos equivocamos. Nos equivocamos en estas conductas, pero que también podemos resarcirlas y que también podemos ser personas que puedan contribuir a que la violencia en nuestro país no se dé más. Ante los ataques y las malas jugadas mediáticas, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que rechaza todo tipo de agresión. No comparto la violencia, desde ningún punto de vista. Y dije, puse a mi esposo de ejemplo que quiero disculparme con él, porque precisamente todo el mundo lo conoce, la gente que me conoce a mí, y saben que sería un hombre incapaz de una agresión a una mujer, ni a nadie. De este modo, se pretende no darle tiempo extra a este mal partido y escuchar el pitazo final. ¡Gracias!